en el programa del día de hoy, este jueves es la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Habrá varias marchas y actividades en el país este 25 de noviembre y le agradezco mucho a Carla Torres de la colectiva Libres y Combativas que me tome la llamada para hablar al respecto. Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo llegamos como país a esta conmemoración? ¿Cómo, digamos, con casi dos años en pandemia, con cifras que nos dan cuenta de un aumento de la violencia incluso en el hogar, dentro del hogar, cómo llega el país a esta conmemoración? Pues sí, efectivamente en una situación muy difícil para las mujeres, especialmente para las mujeres de las familias trabajadoras, que son sobre las que recae fundamentalmente toda esta violencia. Tenemos cifras de aumentos del 25%, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, también de mucha deserción de mujeres jóvenes, de las escuelas y de niñas, y bueno, pues el aumento de los feminicidios, que ahora están en 11 feminicidios al día, son cifras alarmantes y que reflejan que, por el contrario de toda la propaganda, de que hay una lucha contra la violencia, la realidad es que la violencia sigue aumentando. Hemos esta semana tenido noticias, por ejemplo, de que en la Sierra de Guerrero, en la montaña, se sigue obligando a las niñas a casarse, se les sigue vendiendo en matrimonio como si fuese una mercancía. Así es, es increíble cómo en pleno 2021 seguimos todavía arrastrando prácticas ancestrales, y no solo es en la Sierra de Guerrero, también en otros lugares de Chiapas, en Oaxaca, en lugares muy marginados todavía hay estas prácticas, pero tenemos que decir que también muchas de estas prácticas no solo son cuestiones culturales, sino también, o su base, pues, son las necesidades económicas. Entonces, por eso nosotros también creemos que la lucha contra la violencia no puede ser solamente superficial, o se tiene que quedar en una lógica cultural, sino que tenemos que ir al fondo, lo que provoca la degradación social, la miseria, la pobreza, la marginación, que es lo que genera estas lacras de los feminicidas, por ejemplo. Sí. Carla, pláticame un poco de las movilizaciones de hoy, ¿qué es lo que estaremos viendo? Mira, pues hay varias convocatorias, algunas a las 3 de la tarde, desde el Monumento a la Revolución, desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Nosotras, desde la Coordinación 8M, en donde participamos varias organizaciones, estamos convocando a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia, el Zócalo, y vamos a hacer una parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en donde se nos van a unir otros contingentes. Entonces, ese es más o menos el recorrido, y bueno, al final, en el Zócalo, esperemos poder llegar sin ningún contratiempo, sin ningún encapsulamiento por parte de los cuerpos policíacos, para poder hacer nuestro meeting y terminar con el mensaje que queremos llevar al conjunto de la población. ¿Qué es lo central del mensaje que me puedas adelantar? En primer lugar, justo por donde comenzabas, la violencia contra la mujer no ha parado, todo lo contrario, se ha incrementado con el confinamiento, con la pandemia, con el desempleo, que también ha traído la crisis económica, con todos los recortes que hay, el presupuesto que en la realidad está golpeando, por ejemplo, todos estos programas sociales de ayuda a las mujeres, necesitamos ampliar la red de casas refugio, no solo para mujeres golpeadas, también para la comunidad sexodiversa que no encuentra, en donde, pues eso, poder apoyarse y ser lo que son, ¿no? Y en segundo lugar, que necesitamos medidas de fondo para terminar con esta violencia, necesitamos mandar el mensaje de que nuestras vidas importan, nosotros estamos peleando, por ejemplo, sentencias ejemplares en el caso de una compañera que sufrió una violación, peleamos por una sentencia ejemplar, arrebatamos 81 años y 6 meses, que es una sentencia histórica, no solo ejemplar, sino histórica para un violador, y la arrebatamos con tres años de lucha, entonces tenemos que llamar a que no tengamos que salir a las calles, no tengamos que hacer mítines, y todo lo que hicimos en la campaña de No Estás Sola para arrebatar estos 81 años, sino que eso venga de las mismas instituciones que tienen que dar justicia, para mandar el mensaje de que a las mujeres no se les violenta, no se les asesina, porque desafortunadamente pues es que tenemos que hacer todo esto para alzar la voz y decir hey, las vidas de las mujeres importan, y ese mensaje tiene que darse desde las instituciones de justicia también, ese mensaje se tiene que dar desde todos los ámbitos del gobierno, y no el otro que se está dando, que somos un movimiento de la derecha con fines políticos o partidistas que no tienen nada que ver con la realidad, porque este movimiento no empezó a... Que es una moda, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Es el discurso, ¿no? Que esto se hace por moda, cuando que las mujeres tienen luchando pues décadas y décadas y décadas, y yo creo que avanzando, aunque todavía, como tú lo dices, hay mucho, mucho por avanzar. Pues Carla, estaremos pendientes de sus actividades, de sus movilizaciones el día de hoy, y yo quiero agradecerte muchísimo que me hayas tomado la llamada. No, pues gracias al espacio y pues a todos los que están oyendo. Gracias, Carla. Carla Torres de la Colectiva Libres y Combativas. Hablando con nosotros, con ustedes, en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a una pausa. Son las 9.48 prácticamente en el tiempo del centro. Regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!